Ya estamos aquí recogiendo el paquetito, ¿verdad? Sí Y para allá está la oficina de correos Bueno, no se alcanza a ver bien, pero es ahí Así es que vámonos Pues miren, ya están las hamburguesitas listas para comer Miren, déjeles enseño Y ahorita les muestro una cosita que me mandaron Bueno, pues ya acabamos de comer Y ahorita lo que voy a hacer es abrir un paquetito Que me mandó una chica de ahí de la Ciudad de México Que ve mis videos Ella se llama, ¿qué hará? Es Ceci Martínez Muchas gracias por tomarte esa molestia de mandarme algo Ya tenía un ratito insistiéndome Este, para pues hacerme el favor de mandarme este obsequio Y pues aquí lo tengo Como pueden ver Bueno, no, no se ve bien Pero ahí está Así es que vamos a abrirlo Para ver qué es Pues vamos a abrirlo A ver qué trae Ay Ay No puedo Creo que tenía que haberme traído las tijeras No puedo pasártelas porque estoy grabando Está bien Ahorita Ahí está con cuidadito No puedo Bueno, para empacar sí es muy buena Ella sí sabría forrar las cajas que yo no supe forrar Oh, ¿qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Ahí vamos a abrirlo Ay, mira qué bonito Es un mini labial Con brillitos dorados Ay, está bien bonito En forma de corazoncito A ver si se ve Ay, no se ve Es este ¿Sí se ve? Sí Es un glosecito Mira qué bonito es de los mágicos Que cambian de color Bien ¡Ah! Una servilletita Está bien padre Jejeje Y combina con la cocina Para ponerlo de decoración ahí en la estufita Oh, mira Ay, está bien bonita A ver, ¿esto qué es? Ay Espérate, espérate Estoy un poquito lenta Oh, mira qué bonito Es que es como una libretita Ah Jejeje Vamos a abrirla Espérate Ya, más fácil Ah, no, no es una libretita ¿Qué hará? También que salió en el video Ah Son papelitos Eh, según yo son Mmm Ay, es que está en chino Literalmente está en chino Pero yo digo que son papelitos de esos Mmm Para El sudor Según yo Para el brillo de la cara Le voy a preguntar Pero seguramente sí Y si no, pues que lo deje ahí en los comentarios Por favor Por favor ¿Qué es esto? Ah Mira Para los vlogs ¡Ájale! Eh Mira qué bonito Un tripiecito Uy, un este ¿Cómo se llama? Un selfie stick Ajá Ese mero Un palo selfie, ¿no? Mira, para Cuando hacemos los vlogs Porque nos hacía falta ¡Mucha falta! Pero mucha Uy, mira qué bonito Y aquí está El Uy, mira qué bonito ¿Qué es? Es un puerquito Miren, si se ve Sí, sí Pero es un arito de luz Uy, espérate Ah, miren Ese espejito Con su arito de luz ¡Ah! ¡Ájale! Mira, también para los videos Para que te puedas maquillar ¡Ájale! Y ese ¡Ah, caray! ¡Caray! Es un ventilador ¡Ah! ¡Che! Mira qué bonito está Así Es que la primera Que le aprietas el botón Prende el 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 arito A ver, ¿se iluminó? ¿Bien? Pero súper bien Te digo para los videos Ay, mira, todo estoy sudando ¡Para los videos! Bueno, ya no Ya no ilumine tanto El ventilador Como que a Bernie le causó curiosidad Sí Le llama la atención Ay, está súper bonito Y todo esto venía Ah, aquí es este El cablecito Para cargarlo Se carga con la luz Yo creo Bueno, pues sí, ¿verdad? Se conecta la luz Para que se cargue Ay, está muy bonito Ya lo sabía Yo he visto mucho Y me había gustado Pero no Dije Después me compro uno Y miren Ya me llegó Antes de Regalo Adelantado Exactamente No, pues muchas gracias Ah, y faltaron los papelitos Muchas gracias De verdad Por tomarte esa molestia No tenías por qué Creo que hasta Me puse roja No, pero sí De verdad Muchas gracias Está muy bonito todo Y este Y sí me gustó mucho Sí, te mando muchos saludos Hermosa Muchas gracias De verdad Por los detallitos Que me mandaste Pues ya ahorita Estoy en el baño Porque voy a empezar A preparar Mi tinte Para pintarme el cabello Que sea que les mostré En las compras de despensa De propuesta de promoción En el neto Entonces pues Vamos a prepararlo Miren Y aquí está Ahora ya no me sé Que revolverlo muy bien Miren Ya ahorita acabé De aplicármelo Ya es solo esperar Yo me manché Toda Pero ahorita Bañándome Se me quita Es esperar 45 minutos En lo que hace efecto Pero ya está pintando Miren bastante A ver qué tal queda Miren Así va el huerto Esta es Esta flor de lechuga Para que nos dé Semillitas Una lechuga Estos son pepinos Ya tienen sus hojitas Estas son las elgas Esa de ella Esa de ella es una plantita De chícharo Y esas de ahí Son maíces Son tres Igual aquí es elgas Aquí están Su vertido Este es tomate verde Miren Ahí está Eso ya es Su tomatito Ese también Ese igual Y ese Esos de ella Son jitomates Pero pues Ahí les falta crecer Entonces Esos son jitomates Puro jitomatito Solamente acá Ay A ver si puedo Esa Esa Es una plantita De melón A ver si se da Tenía otra Pero que ya no están Como que se las comieron Los caracoles Miren Pero iban creciendo Y déjenles Muestro acá Acá Voy a quitar esto Esa es una calabaza Esta es sus hojitas Y otro pepino Bueno en realidad Eran tres Pero Aquí se encontró El caracol Que se la está comiendo Y solo sobrevive esa Acá tengo ya Mis nopales Que ya están creciendo Miren Y aquí en la cubetita Tengo esas son zanahorias Y esta es una cebolla Que ya está enorme Ya nada más Cuando la necesito Pues ya la saco Para estar creciendo Esta es la Plantita de Manzanilla Bien bonita Aquí está la plantita de menta Y también va bien bonita Aquí está la alcachofa Que miren Ahí trae una Y otra También está bien grandota Y acá tengo esta Que es de frijolitos Bueno de jotes Y otras tres cebollitas Pero estas son las chiquitas Pero ahí van creciendo Todas Más con las lluvias Si es que creo que No les había enseñado La actualización De los Del huerto Pero ahí va creciendo Todo muy bonito Y miren Así quedó mi cabello Bien Bien negrito Creo que quedó bien Porque la vez pasada Me lo dejé todo Como que pinto Pero esta vez parece Que quedó bien Miren Ay perdón Ya ahorita en los labios Traigo el gloss Que me regaló Ceci Miren Está bien bonito No está pegajoso Y está brillo así Muy muy bonito Igual como que Si lo limpio Se queda lo rosita Entonces si me gustó mucho Ah ya me estoy alumbrando Con el porquito Que ya entendí como es Esperen Ya vi que es el espejo Para maquillarte La luz para verte Si te maquillas en la oscuridad Y ya pues el El este Como se llama El ventilador Para que te seque el maquillaje Miren Creo que si ayuda bastante Y bueno pues Eso fue todo Lo que hice el día de hoy Mi día de descanso Quería compartírselos Para que lo vieran Ya les mostré La actualización del huerto Que va muy bien Bueno le hice una pequeña limpieza Que no les mostré Pero pues ya en el próximo Les hago la actualización Y así les voy a ir mostrando Como va el proceso Parece que va bien Y más ahorita En esta temporada de lluvias Hay que aprovechar Porque Así no gastamos agua Aprovechamos la lluvia Y como que les gusta Mucho más Porque he visto Que crecen más rápido Con el agüita de la lluvia Entonces Pero bueno Entonces nos vemos En el próximo video Ojalá les haya gustado Que me sigan regalando Su me gusta Que sigan comentando Los videitos Y pues Creo que es todo Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!